Hoy la Policía Militar de Orden Público realizó requisas en los centros penales de El Porvenir y el Centro Penal de Barrio Inglés, aquí en la ciudad Puerto de la Ceiba, donde se encontró armas, teléfonos, además de eso se encontró supuesta cocaína, están en el laboratorio investigando si los sobrecitos a las bolsitas con una sustancia blanca es cocaína, y marihuana, esto en el centro penal de la ciudad de la Ceiba, aquí vemos la gran cantidad de artículos y también la supuesta droga. En el centro penal también de El Porvenir se encontró, mire usted, dinero, se encontró dinero y lo mismo que en los demás centros penales, aunque en los de La Ceiba y de El Porvenir no se encontraron las armas automáticas, las armas de guerra que se encontraron en La Tolva y en Támara. Acá pues nada más armas cortopunzantes, una gran cantidad de tachas de cocaína, marihuana, dólares, y allá usted puede ver las armas hechizas, las cortopunzantes. Esto aquí en La Ceiba, teléfonos celulares y routers. Así es que van a continuar las requisas, ya está el centro penal de La Ceiba y el del Porvenir bajo la dirección de la Policía Militar de Orden Público.